No te endurezcas si Dios que te reprende Tampoco endurezcas la frente de tu servicio Si no tú te reprendes, bien puedes ser quebrado Y cuando estés tirado, remedio ya no habrá La varilla es buena, pues da sabiduría Corrige a tu muchacho, grandote y consentido Ese que te avergüenza, ese que te lastima Ese que siempre busca las falas de mamá La varilla es muy buena, corrige y no la estima Y si no hay prueba, tendrás sabiduría No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir Como lo piensas corregir Consejo sabio que viene desde arriba De que todo lo sabe, de quien no tengo duda Para que tú lo entiendas, aplícalo en tu vida Y no te desentiendas, creciendo saber más La varilla es muy buena, corrige y no la estima Y si no hay prueba, tendrás sabiduría No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir Como lo piensas corregir La vara es buena, pues da sabiduría Corrige a tu muchacho, grandote y consentido Ese que te avergüenza, ese que te lastima Ese que siempre busca, las balas de mamá No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir No se ve, no se ve, en tus manos la varilla No se ve, no se ve, como lo piensas corregir ¡No se ve!